Saluponteño ¿Eres bien? ¿Qué cosa? Te quiero ¿Pues lo muer? ¿Pues lo muer? ¿Pues lo muer con nosotros? ¿Pues lo muer? Yo, ¿Pues? ¿Pues lo muer? ¿Pues lo muer? ¿La gente más grandeza? ¿La gente más grandeza? ¡Gracias! ¡Sama Kofseña! ¡Gracias! 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 enana ahora vamos a hacer es muy bien 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 lleno y 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 está y y y y y y y